Buenas gente, estamos en Subnautica Velocero y estamos aquí con el Leviatán congelado que tenemos que buscar un antídoto para curarle, ¿no? Pero claro, no lo tenemos, sé más o menos dónde encontrarlo, pero vamos a necesitar la moto, ¿eh? Así que me voy a centrar en ir a por la moto Vale, aquí, bajamos por aquí, vale Necesitamos la moto porque son caminos largos Y la hipotermia va a hacer daño, ¿eh? Sin moto lo mismo es imposible Lo tenemos a 500 metros, la moto Camino peligroso andando Más o menos es complicado, ¿eh? Saber las ubicaciones, las he ido mirando y tal Y a ver si las recuerdo Si no, pues iré haciendo cortes y tal para no estar dándome paseos a lo tonto Pero es que sin la moto va a ser imposible, ya os digo Eso sí, es muy importante tener control remoto y pingüinos pías Sin esto no se hace O sea, 100% obligatorio Vale, vamos a ver si llegamos a la moto Cuidado porque por aquí había acechadores de estos de la nieve Creo que corro más con la navaja Ahí tenemos un acechador que no nos vea Y más vale que haya cueva por aquí igualgo para meternos Porque si no, nos helamos, ¿eh? Tenemos escalerillas por arriba No sé si habría que cogerlas, creo que no Vamos por aquí A ver si no me sale un bicho de estos Que sale por aquí abajo Vale, ahí pillamos un poquito de temperatura corporal Los que me preocupan son los bichos estos que salen bajo tierra, ¿eh? Supongo que por la cueva esa, ¿no? Creo que está ahí dentro No me has visto Vale, aquí tenemos la moto de nieve Podríamos salir por ahí Qué mal se controla esto, ¿eh? Vale, necesitamos ir al centro de robótica FI Para allá Oye, ¿qué pasa si nos tiramos con la moto por aquí? ¿Nos matamos o algo? Se daña y ya está, ¿no? Imagino Hay mucho vendaval Y esto nos impide poder ver bien Desde ahí se debe más o menos tomar la ruta Coño, ¿cómo se va esto? Lo mismo luego hay que volver por aquí, ¿eh? Pero no lo sé Prefiero empezar a hacerlo desde allí Que me apaño mejor Voy a tirarme No creo que me mate, ¿no? Centro de robótica FI, ¿dónde estás? Allí Un segundito Es que yo el vídeo que he mirado Ponía que era desde ahí Y tal Y tal Como punto de referencia Este es el punto de robótica FI, ¿no? Vale, vamos por aquí No, este es el centro de robótica FI Ha dicho, lo tenemos enfrente Entonces había que tomar el camino Por aquí, por la derecha Y por el hielo Por donde hemos venido, básicamente Y ahora nos metemos por aquí Por la derecha Espérate, espérate Vamos a curar esto, ¿eh? ¿Cómo se baja? Ahí Herramienta de reparación Que como nos quedemos sin moto Vale, es por aquí Y ahora veníamos por aquí arriba Hacia la derecha A ver si me acuerdo Diría que era por aquí Sí, es por aquí Por aquí es Y luego aquí ya me he perdido Supongo que habrá que bajar A ver Creo que había que bajar por aquí Vamos a mirarle un segundito, gente Vale, según el vídeo que yo he visto Es por aquí Lo que pasa es que siempre me pide a mí temporal, tío Y la gente que lo hace en los vídeos Se ve cojonudo Es aquí abajo Si no me equivoco Creo que es ahí Ese agujerito es Tenemos que pasar el pingüino por ahí Vale Vale, control remoto Vente para acá, pingüino Se supone que los antídotos están en agujeros de estos No te vayas a caer, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí Tampoco estoy tan lejos, ¿no? Bueno, ahora esto se queda pillado ¿Qué coño está pasando ahí? ¿Qué tengo ahí arriba? ¿Qué tengo ahí arriba? Está por aquí Está por aquí No sé en qué parte exactamente Coño, que me congelo 13, ¿dónde está la moto? Sé que hay un antídoto ahí Por lo menos una parte del antídoto Y arriba creo que tenemos un bicho de estos, ¿eh? Quien dice arriba dice que viene No me mates, ¿eh? Hijo de puta Tu puta madre Sabía yo que tenía el bicho este por aquí cerca A ver si encontramos el antídoto Tampoco he mirado dónde estaba Sé que está aquí Pero no sé O cuarzo, yo que sé No debería estar muy escondido Por lo menos la señal no deberíamos perderla Tiene que estar por aquí Yo no veo nada aquí Cojo el cuarzo este para quitármelo del medio Espérate, inventario lleno Hipotermia A ver si nos da Inventario lleno del Del puto pingüino Hostia, puede ser un problema Y que no nos deje coger el antídoto Un segundito Vale, según esto Dice que el antídoto está ahí en medio Pero yo ahí en medio no veo nada Y dicen que no aparece Pero que está ahí Que es un bug ¿Por dónde hemos entrado? Me interesaría saberlo Por aquí, ¿no? No, por aquí no A ver Tenemos que llegar al puente ese que he cruzado Espérate, espérate Yo creo que he bajado mucho No es aquí abajo Aquí es Inventario lleno A ver Va a haber que sacar el pingüino de aquí Primero Lo sacamos Vaciamos su inventario Y pillamos el antídoto Que lo tenemos ahí Ya lo hemos visto Cuidado con la hipotermia 39 Abrir contenedor Solo tiene 4 cosas Vamos a recuperar Temperatura No sé cuántos antídotos son, ¿eh? Creo que 3 A lo mejor Pues lo tenía ahí Y no lo he visto Pensé que era una caja Que estaba ya abierta Cógelo, cógelo Sam debe de que se la deshacen Este año Ella iba a usar Este agente antibacterial Para neutralizar El bacteriano Puede que este fuera El antídoto más lejano Esperemos Abrir contenedor Lo mismo Solo necesito uno A ver que nos ha Cuidado con la sed ¿Tenemos agua aquí? No Planos Nos ha dado el plano del antídoto Pimiento fervir Y planta Solo con uno Me vale A lo mejor Vale Hay que irse A la ¿Dónde está el Allí? Vamos a ir para allá A beber agua Porque si no Palmamos De todas formas Si morimos Ya da un poquito igual Creo Porque tendríamos El antídoto Tenemos los planos Podemos hacerlo ¿No? A lo mejor Suele que coger Hay varios antídotos Y suele que coger uno Cuidado con la sed Tírate Va por culo 450 metros Y vamos Al 5 Vale Esa baliza Plataforma Vale Por aquí tal vez Llegamos antes Seguramente Palmemos aquí ¿Eh? ¿Cómo vamos Uno Necesitamos agua ¿Qué haces? Métete dentro Bebe, bebe Ahí está Vamos a comer Y a beber más No, eso son balizas Voy a comerme una de esas Vale, ahora bien Tenemos el antídoto Pero necesitamos Las plantas Que lo fabrican Que eran A ver Vamos a mirarlas Pimiento febril Y planta de jarrón escarcha De esto tenemos en casa En vez de buscar por aquí Podría ir a casa un momento Y pillarlo Creo que vamos a ir a casa ¿A cuánto está la base? Está a mil metros A ver Esto está por aquí también Lo que pasa es que Me da más confianza Ir a casa Desconectamos compartimentos ¿Dónde estaba mi base? Allí Creo que tardo menos así, gente Y de hecho podemos hacerlo en casa El antídoto Pues yo sé que había varios tropes Varias partes de antídoto Pero no sabía que tenías que coger solo una Lo mismo luego nos pide coger más o algo Es que en vez de estar investigando por ahí Que si me meto en una cueva A ver si aquí está la planta A ver si aquí no Como tal En la base tengo Eso seguro En la zona de invernaderos Que a lo mejor tardo Yo que sé Un par de minutos más Pero lo cojo 100% seguro Pues mira Ya estamos aquí Estamos a 300 metros Podríamos ir en Volver en Pramon Pero bueno Ya que he dejado allí los compartimentos Aquí está nuestra base Aquí está nuestra base Zona de invernaderos Aquí está Pero se entraba por ¿Por dónde coño se entraba? Por aquí creo Pedazo base Un pez aquí nadando en mi base A ver ped Vente Vente conmigo No estés ahí nadando en mi base ¿Por qué no? Vale esto es la zona de oficinas Otro pez aquí nadando Creo que era arriba Tal vez ¿No? Me parece que es arriba Correcto Es aquí Pimiento febril Es este de aquí ¿No? Sí Tenemos inventario ¿No? Más vale Sí Coge, coge Coge, tío Quiero coger más Así me vale Y lo otro que nos había dicho Era de esto Vale Hacemos aquí Antídoto Voy a hacer varios Por si acaso Con cuatro Yo creo que voy sobrado Vale Este me lo como Que rico A ver Antídoto Un contenedor inyectable De un antídoto Pero es lo mismo Esto ya lo tenía O sea He hecho el contenedor No he hecho Contenedor inyectable De un antídoto Antibacteriano O sea Con uno que he pillado Lo mismo me valdría ¿Eh? Porque esto está lleno O está vacío Es el contenedor Para el antídoto Pero realmente No me está diciendo Que el antídoto Este aquí Habría que ir A comprobarlo Habría que volver Y comprobarlo Si con esto sirve Zona de reactores Vale Vale ¿Dónde hemos dejado El No ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño hemos dejado El este? Aquí Coño No lo veía Cuando está muy cerca Desaparece la marca Eso no me gusta Vale Rumbo Hacia puente Hacia allá ¿Será que hay muchos Contenedores De antídoto Vacíos Y hay uno Que está lleno No lo sé Voy a mirar Voy a mirar Una cosa gente Porque no sé Cuánto tiempo llevamos Porque he hecho Varios cortes Y con tanto corte No sé cuánto tiempo Llevo en total Voy a mirarlo Vale Si no me equivoco Llevamos 25 minutos Aproximadamente Así que podemos Seguir 10 minutillos más Tenemos que volver Donde el El Leviathan Este congelado Pues realmente Teníamos ya El antídoto O sea No tendríamos Que haber vuelto A base Tío Siempre tiene que estar Esta mierda Temporal O sea No puede estar Soleado O algo Vale Tenemos aquí Los compartimentos Creo que voy a dejar Cosillas Cosas que no me sirvan Las voy a dejar A ver Al mirón Le voy a meter aquí De momento Y vamos a ir En la moto Yo creo El problema Es que la moto La he quitado De allí Y ahora Lo mismo No me voy a acordar Del camino Claro Y con la moto Tampoco podemos Ir por la ruta Esa de las escaleras No Voy a ir a pata Voy a ir a pata Por aquí no es Antes hemos llegado Andando Así que llegaremos Andando otra vez Primero habría que ir Al centro de robótica Al centro de robótica Pues hacemos otra vez El mismo camino Y a ver si esto Cura Al leviatán Que no sabemos Si está muerto O realmente Es que está congelado Ahí nada más Y esto lo despierta O algo Estaría bien ¿Ves? Ahí tenemos Pimiento febril Lo que no tenemos Es fabricador Aquí Vale El centro de robótica Está aquí Teníamos que subir Por aquí Las escaleras Esas Aquí están Y es de noche ¿No? Vale Es que no veo Una mierda Tío De noche Voy a probar A ver si puedo Hacer una cosa Era F3 F8 Creo F8 No F8 La consola Está habilitada Day Ahí está Day activado Que se ve mucho mejor Vale ¿Dónde era ahora? ¿Por dónde cojones era? Hemos subido Estas escaleras Supongo que por aquí Cuidado con la temperatura Creo que es por aquí Sí, pero Más vale que haya una cueva O algo Si no Palmamos aquí Menos mal Que estaba esto aquí Tenemos para comer Vale Pero no era dentro De esta cueva Si no me equivoco Era más hacia abajo ¿No? Correcto Cruzando esto Era por aquí Vamos bien Y espero que esto sirva Porque si no Ya sí que voy a estar Muy perdido Por aquí Tenemos que llegar Al prado ese Que por aquí No hemos llegado Tiene que ser otra salida Se veía Nada más salir Aquí estoy dando vueltas En círculo Si no me equivoco Porque por aquí Hemos dicho que no Vamos a confirmar No, por aquí no es Por aquí hemos salido Nosotros ¿No? A ver Me he perdido Nosotros hemos salido Por aquí Tiene que ser por ahí No me jodas Tiene que ser por aquí Vamos a salir por aquí A ver dónde nos lleva Sí, es por aquí Es por aquí Vale, vale Estos árboles Estaba buscando yo Vale Y ahora estamos buscando La entrada A una cueva Y cuidado aquí Con los acechadores Que la entrada Tiene que estar Por el otro lado Con los acechadores Y la hipotermia También Creo que es Esa de ahí adelante ¿No? O sea A la izquierda Del poste ese A ver si con esto Nos sirve Vamos bien por aquí Con un poco de suerte Con esto nos sirve Y curamos al bicho Si no Pues habrá que seguir Buscando Más partes de antídoto Para el siguiente capítulo ¿Qué es esto? Ah, un escáner Tenemos escáner No lo necesitamos Mira, tenemos aquí La planta febril Esta Lo que claro Aquí no hay fabricador Es grande No sé si más grande Que el emperador Marino Supongo que sí ¿No? A ver si nos deja Poner aquí el cacharro Introducir antídoto Vale Vale Y esto Ahora Habría que empujarlo Para allá ¿No? ¿Cómo? Joder Desde aquí Comenzar inyección Necesitaremos tres ¿No? Uno para cada Bola verde Que diga Ah, no Con uno Vale Pues curado Gente Hemos curado Pen muerto Somos unos héroes Nos hemos quedado Nos hemos quedado Con un huevazo Antídoto para Pero bueno Bueno pues Hemos contenido La bacteria Ahora sí Creo que Para el siguiente capítulo Nos iremos a buscar Artefactos De los arquitectos Que es lo último Que queda realmente Si no me equivoco Así que poco más gente Vamos a dejar aquí El capítulo Y nos vemos en el próximo